El panorama en las regiones por cuenta de COVID-19 es hoy dramático. Por ejemplo, en los municipios de San Pedro de los Milagros, Don Matías y Santa Rosa de Osos, hay ocho pacientes que esperan con urgencia una cama en una unidad de cuidados intensivos. Sus familias están desesperadas y a la espera de un verdadero milagro. Con desespero, Ángel Restrepo Medina pasa las horas en las afueras del Hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Rosa de Osos. Entre la ansiedad y la impotencia, este hombre espera que su esposa, contagiada con COVID, le asignen una cama UCI en Medellín. Hemos intentado por muchos medios, en particular por las EPS y nada, que no es imposible. Otro panorama diferente vive la familia Restrepo Avendaño, residente en el municipio de Entre Ríos. Uno de sus integrantes, Omar Darío, está hospitalizado por primera vez en su vida. Debido a sus complicaciones de salud, el hombre de 62 años fue remitido de urgencia a la ciudad de Ibagué. En este momento se encuentra delicado, de salud, pero estable, recibiendo atención en la unidad de cuidados intensivos de Ibagué. El panorama en el norte del departamento no es el mejor. En San Pedro de los Milagros hay la espera de camas UCI seis personas. En Santa Rosa y Don Matías, de a una persona. Desde el municipio de Santa Rosa de Osos, informó Milton Arbeláez, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. Aprende. 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 ¡Gracias!